el programa en sí entonces para esto bueno vamos en primer lugar es algo que bueno no exijo sino recomiendo en las tareas que voy a realizar vamos a imprimir un rotulado para nuestro programa el rotulado podría ser print nos vamos a decir programa de cálculo de triángulos con un segundo print vamos a poner un poco de manera más específica usando la ley de senos y la ley de cosenos aquí bueno podemos poner algo acerca del autor bueno voy a incluir mi nombre diseñado por sebastián y en bajo silva y bueno esto es algo que espero que no les no lo sé que no sea de su desagrado pero a mí me gusta poner un rótulo utilizando los asteriscos y hecho esto este sería nuestro rotulado para el programa ahora lo importante es la importación de esta librería más de python entonces utilizamos el comando import y vamos a importar la librería más listo importada la librería como era el objetivo del programa vamos a definir primero dos funciones la primera función para obtener el tipo de cálculo que deseamos realizar y la segunda función que va a realizar el cálculo en sí entonces ponemos esto vamos a aprenderlo también los comentarios de python se lo pone a través del signo de numeral lo pongo tres como para resaltar esto y ponemos la función para elegir el tipo de cálculo una función en python se define con d e f t y aquí ponemos el nombre tipo cálculo y entre paréntesis ponemos si es una función que puede recibir parámetros como una función que no una vez hecho esto con dos puntos abrimos la función automáticamente vamos a tener una indentación para evitar problemas con indentación porque a veces en sublime existen este tipo de problemas cuando copiamos o pegamos código yo voy a poner aquí a elegir todo vamos a find tools dónde está esto en view indentation y vamos a poner en tab width 6 listo simplemente damos un tamaño normalizado para la indentación que vamos a utilizar y hecho esto vamos a aquí bueno a dar un segundo rotulado que digo simplemente bienvenido bienvenido al programa de cálculo de cálculo de términos listo vamos a preguntar a que el usuario con print bueno es la función con la cual imprimimos datos en la consola de salida decimos elija la opción de cálculo y dicho y esto vamos a decir cuáles son estas opciones de cálculo la primera es la opción 1 que como habíamos indicado son dos lados y un ángulo dados con el fin de hallar el lado restante y dos ángulos y la opción 2 vamos a ponerlo así son tres lados dados y con esto hallar los tres ángulos de un triángulo igualmente aquí hago una pequeña un pequeño margen dado por guiones y ésta sería bueno una especie de rotulado que vamos a utilizar en nuestra en nuestra en nuestra función así dicho esto vamos a preguntarle al usuario que nos diga qué opción es la que desea entonces vamos a guardar ese ese valor dado por el usuario en una variable llamada opción opción es igual a la entrada input recoge el dato dado por el usuario entonces input elija la opción que puede ser 1 o la opción 2 damos dos espacios y bueno tenemos esto aquí a continuación vamos a analizar la opción dada por el usuario en primer lugar bueno el usuario puede poner 1 puede poner 2 como puede poner un numeral como puede poner un símbolo de porcentaje como puede poner 8 o 0 entonces decimos si la opción en primer lugar es un dígito y también vamos a decir vamos a analizar al mismo tiempo y el valor entero de la opción porque aquí cabe señalar el resultado de un input en python es una variable de tipo string entonces vamos a utilizar este concepto que se denomina casting vamos a castear ese valor a un entero y decimos si el valor entero de lo que hay escrito es igual a 1 o a su vez el valor entero de esto es igual a 2 ¿qué pasa aquí? entonces vamos a retornar el valor entero de esta opción o a su vez si el usuario ha escrito algo no lo sé cero numeral o lo que sea vamos a retornar el valor cero y esto es algo opcional que yo lo hago bueno aquí yo pongo un comentario para decir que aquí se acabó el if y que aquí se acabó la función hecho esto vamos a definir la función para calcular el triángulo la función en sí la voy a llamar cálculo triángulo y va a recibir un parámetro option esta es una función de python en la primera no recibimos ningún parámetro esta es una función que recibe un parámetro y bueno el parámetro no tenemos que especificar qué tipo de parámetro es si es un entero, un flotante, un tipo string, un booleano simplemente ponemos el nombre del parámetro que vamos a recibir entonces decimos o sea en esta función vamos a recibir un option y dependiendo de este option vamos a hacer algunas cosas entonces en primer lugar vamos a abrir un if decimos si este option es igual a 1 vamos a proceder con el tipo de cálculo que tenemos aquí entonces para esto una vez más vamos a utilizar las fórmulas que vamos a ver en la teoría de ley de senos y ley de cosenos que como ustedes observarán esto es de la geometría a veces que recibimos en el colegio en los primeros años de universidad en este caso en el ejemplo 1 cuando tenemos dos lados y un ángulo incluido bueno tenemos el vértice a, b, c, este sería el lado a, este sería el lado c y este sería el lado b entonces el lado c no está dado y solo tenemos el valor del ángulo c el valor del lado a y el valor del lado b la ley de cosenos dice básicamente el lado al cuadrado es igual a la suma cuadrática de los dos lados adyacentes menos dos veces la multiplicación del valor de estos lados adyacentes multiplicados por el coseno del ángulo de este correspondiente a este lado que tenemos en primera instancia y la ley de senos dice que el lado, en este caso lado a dividido para el seno de ese ángulo correspondiente al lado a es igual al lado b dividido para el seno correspondiente de ese ángulo b y es igual al lado c dividido para el seno de ese ángulo c ley de cosenos, ley de senos vamos a utilizar todos estos conceptos en nuestro código de python entonces para eso vamos a decir bueno, en el primer caso como ya hemos dicho nos van a dar el lado a, el lado b y el ángulo c entonces aquí pedimos al usuario y vamos a castear su respuesta a una variable de tipo float vamos a decir por favor ingrese el valor del lado a igualmente vamos a pedir para el lado b y como dije anteriormente para el ángulo c entonces ingrese el valor del lado b y ingrese el valor del lado c gracias por ver el ángulo 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 c